Madums, madams, ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Lamento deciros que mi disco duro falló, hubo un book y se borraron o no se guardaron algunos de los vídeos que pasé ahí. Por suerte conseguí recuperar las grabaciones de pantalla del ordenador, por lo tanto el gameplay seguirá adelante, pero no conseguí recuperar las grabaciones de la cámara, así que no me vais a ver a mí y la calidad de audio va a ser bastante peor. Espero que me disculpéis y que lo entendáis, pero es algo que no dependía de mí ya que es un fallo informático. Lo único que puedo hacer es intentar sacar el mejor rendimiento del material que me queda. Así que nada, esto durará unos cuantos episodios y después todo volverá a la normalidad. Os pido disculpas de nuevo y espero que disfrutéis de este episodio. Madums, madams, bienvenidos al gameplay más cutre de la historia. Pokémon Infinite Fusión, Random Locke. Seguimos dentro de la sede del puto laberinto que es esto del Team Rocket, ¿vale? Así que nada, se viene un episodio también con mucha emoción, igual que el anterior. Y nada, quédate, deja un buen like y let's go. Vale, este es el que nos parecía el rival. No sabemos si lo es, podría ser que sí. A ver qué tengo delante, vale, tontito. Digo, tío tonto. ¿Es el rival o no? No, no lo es. No lo es, no lo es. Es que se veía igual, tío. Se veía igual. Farfinger. Spark. Jack Sparko. Vale, ya le he quitado repartir experiencia al otro, ¿vale? Y el otro no lo sé. No lo sé, hermanos. Esto es... Ah, mime. Mime. ¿Qué iba a decir? Esto es relativo, que no me salía la palabra. ¡Coño! Vale, ahora ya suben mucho más de nivel, ¿vale? Una Pokeball verde. Cuidado que eso puede ser la llave. Y me fui. Piso 9. Piso 9. Después vuelvo aquí para ir para abajo y coger la llave verde. O sea, a Pokeball verde. A ver si será la llave. Nunca he visto una Pokeball verde. Pero bueno, que en este juego hay Pokeballs en todos los... ¿Está funcionando con alguien? Lo veo raro. Ah, machoque con macha. Es que digo, está raro este machoque. Está raro. 38, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Suerte que tengo el casco, chaval. ¡Qué bendición el casco, eh! ¡Qué bendición el casco! Vale. ¡Fight! Vale. Drowsy. Me quedo porque le voy a pegar un triturar. Que por cierto, no sé cuál es el nivel máximo de la siguiente líder, que es de tipo fantasma. Entonces debería guardarme a este y al licenciado que tienen ataques de siniestro. En plan, de no levelearlos demasiado como para que no puedan participar en el gym. Ya buscaré cuál es el nivel máximo de esa líder, ¿vale? Eh, venga, va, pregonado. Mi hermano eléctrico. Está guapo, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver si entro así, si puedo salir por abajo. Perfecto. ¿Y ese Pokémon por qué no lo cogí? Ahora lo cojo. Ahora lo cojo. ¡Dono! ¡Dono! ¡Dios! Psíquico volador. Cuidado que soy lucha. Cuidado que soy lucha. ¡No! Venga, ven, capozos. Es tu opportunity para lucirte. Está guapo, ¿eh? Dios, el maestro psíquico, ¿eh? La defensa, ¿eh? Mierda. A lo mejor Dios. Bueno. Lazo a espada. Te valdrá, verga. Te valdrá, verga, porque ya te vas. Ya te vas. Ya valiste. Ya valiste, chaval. Bien, brinca, pozos. Bien. Vale, Pokémon aquí. ¡Cartcake! ¡Cupcake! ¡Jeje! Me cago en... Vale, 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 vale. Tenemos la card de K.E. Tenemos que pasar por aquí por cojones. A ver si había algún sitio para abrir con la llave aquí. Abierto. Vale, todo esto abierto, todo esto abierto. Que no se veía. Hay más para curar. Hay más para curar aquí. ¿Qué planta estamos? Planta nueve, ¿eh? ¡Perro! Dios, los voy a matar. ¡Tudos! Golkan. Dios, vaya de charla, mí. ¿Vale? De acuerdo. Y si me envenena, mejor para mí. Que me voy curando. ¡Envenename! ¡Envenename! ¡Perro! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho, tío! Es que encima le tengo el objeto ese que te... Que hace que los ataques estos de recuperar vida tú sean más fuertes. Quites más y recuperes más. Si no lo entendí mal. Bien, 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 bien. Bueno, a ver dónde... No, no quiero liarme. Volvemos atrás a recoger ese objeto. No me quiero dejar nada. Trico-Bum. Esto es un Pokémon. Esto es un Pokémon. Pokémon Prototype. Ah. Perros. Perros. Te salvo, chaval. Otro salvado. Vale, hemos pasado por la cama a curarnos un poquito. Y per poción, Dios. Nos estamos forrando, chavales. Menuda misión de incursión. Reventamos a todo el mundo. Conseguimos la llave y conseguimos un montón de objetos. Otro traidor que se ha unido a ellos. Ha sucumbido. Buah, te voy a reventar con un ataque de tipo de tierra, chaval. ¡Piii! Súper eficaz, chaval. ¡Qué guapo este, eh! ¿Cómo que falla? No puedo cambiar ahora ya, eh. Tengo que darme con este. Como si tuviese miedo. ¡Piii! 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 Mira tu Sturic, chaval. ¡Piii! Por el cogote. Voy a cambiar el repartir experiencia, ¿vale? Vale, se lo voy a dar a este, que tiene Quick Cloud. Después se lo vuelvo a dar. Vale, por aquí ya hemos ido, eh. Ya hemos ido. Vale, empezamos a tenerlo todo bastante controlado. Cuidado. Científico, déjeme pasar. ¡Oh! ¡No eres un Rocket! ¿Has venido a salvarnos? Oh, muchas gracias. Este teleport te lleva donde la oficina del presidente. ¿Dónde las negociaciones del Team Rocket? Vale, 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 vale. There shall be 10 war workers in the working left... Vale. Vale, o sea, que hay 10 que debo salvar. Vale, ya los he salvado a todos. Ya puedo ir hasta el presidente. ¿Cómo estoy? Cuidado porque antes del presidente hay rival. Vale, estamos a tope. Estamos a tope. Voy a volver a darle garra rápida. Vale, si es el rival empezaremos... Es un volador, empezaremos con un tío tonto. Let's go. Vale, va, 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 va. El romano no es una amenaza para nosotros ya, eh. Solo nos quitó una vida la primera pelea y hemos tenido 3 o 4, ¿no? ¡Rumano! ¡Dale! ¡Dale! El primero se lo reventamos. Tenemos tío y tenemos eléctrico. Ni dos y otro. ¡Tío tonto! Vale. Eh... Si me vale verga uno que el otro. Un attack. Cuidado. Vale, tengo el casco. ¡Dios! ¡Cuidado! Vale. Vale. Vale, vale, vale. No contaba con eso, eh. Vale. ¡Hidro Pump! ¿Es hidrobomba? Parece muy bueno, pero no nos precipitemos. ¿Por qué? Porque tiene 80% probabilidades de acertar. Aquatail, 90. 10 más, pero 20 menos de fuerza. Entonces, este es más fuerte, pero ¿qué pasa? Que es especial. Y este tiene mucho ataque. Y Aquacola es de ataque normal, no especial. Entonces, me cunde más Aquacola, teniendo en cuenta la precisión, que es especial y que solo tiene 5 PP. Es mejor Aquatail para este Pokémon. Mucho mejor hidrobomba que Aquatail, pero para este Pokémon no. No. Eh... Tauros. Pregonado. Apacabe. Hidrobomba, tío. Nunca pensaría... Nunca hubiese pensado que no hubiese aprendido un hidrobomba. Eh... Empezamos con estrategia, ¿vale? Workup. Cuidado. Sobre el ataque, el ataque especial. Aquí he plantado la semilla del mal en tu cuerpo, Taurus, ya. Ya lo he plantado. Vaquinha. Solo vas a servir para dar leche. Skyopercat. Paper. Cuidado. Vale, no es muy eficaz. He fallado. He fallado. Pero bueno, mientras no me haga un ataque normal o efic... Que no... Take Down. Cuidado. 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 Mátalo. Bien. Vale. Tenemos a dos Pokémon inutilizables. Creo que Fletchling. Estrella contra estrella o... No. Bricapojos. ¿Por qué? Porque también es volador. Entonces, aparte de que tengo ataque de roca... Volador es no muy efectivo contra mí. Y normal es no muy efectivo contra mí. Y creo que es volador normal. Me imagino. Confiamos en ti. Dios, qué tocao se ha quedado. Porque ha fallado el Aprecat, tío. Vale. Qué mal hecha está esta... Esta... Esta tía. Ancient Power. Enseñar el poder de los ancestros. ¡Enséñaselo! Sí, señor. Pero súbeme las estadísticas al menos. Acrobatis. Cuidado. Vale. No es muy eficaz. ¿Ves? Es perfecto para este. Es perfecto para este que era la pesadilla. Ahora me lo sube todo. Perfecto. Le puedes dar una poción si quieres. Que me lo ha subido todo. No es muy eficaz. Es que no tiene nada. No tiene nada. Y esto es pájaro osado, eh. Y tiene 120 de daño. Si no lo han cambiado en las nuevas generaciones. ¡Chaval! Brinca pozos. Y le ha vuelto a subir todo. Electados. Eléctrico. Agua es. Ataques de tierra, sí. Pero siendo agua también me reventaría. Y lo tengo jodidísimo. No puede participar. O voy con el principal. No, porque es que es agua. Me revienta, tío. Yerados tiene mucho ataque. Y con el otro es fuego-hielo. Agua sería normal. Pero no tengo ataques buenos como para matarlo. Y ya que me he subido las estadísticas a este. Me quedaría con este. Me quedaría con Brinca pozos. Pero este es jodido, eh. Este es jodido de cojones. Voy a seguir tirando esto porque me suben las estadísticas. Porque no tengo nada que sea muy, muy, muy de esto. Con eléctrico creo que no me jode mucho porque también soy roca. Y me vuelvo. Es normal, eh. Es que soy perfecto. Soy un buen rival. Y me vuelve a subir todo, tío. También te digo, me ha quitado poco porque me ha subido todo dos veces. Ahora tres. Me queda uno. Vamos con esto. Dios, ¿cuánto quita? Es que este tiene bastante ataque también, eh. Starbra. Y el que nos queda con vida tiene dos ataques de siniestro. Preferiría tío tonto que tiene más ataque que licenciado. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y nos guardamos la estrella sin usar la estrella, chavales. Cuidado. Cuidadito, eh. Cuidadito. Me va a atacar primero, entonces le voy a hacer payback. Que así le jodo más. Sí, cuido. Aguántame. Le aguanto dos. Y esto lo revienta. Encima crítico. Y lo revienta porque... Esa ha sido la estrategia, hermano. Llego a hacerme un disco y le quito la mitad. La mitad. Porque payback, si él te golpea, tú golpeas con el doble de fuerza. Y si es de 60, pues es de 120. O de 50, de 100. No me acuerdo de qué era. Pero bien usado. Bien usado. Licenciado. Por algo te llamo licenciado. Porque eres un estudioso. Y lo tienes todo calculado. Decimos al rumano. Y... No tengo energía para enfrentarme al boss ahora mismo, ¿vale? Siguiente episodio. El fucking boss. ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio. Muy emocionante. Casi perdemos algunas vidas. Dos se han quedado muy jodidos. Pero... Hemos sobrevivido a la perfección. Ahora se viene el verdadero reto. Lo veréis en el siguiente episodio. Si te ha gustado este capítulo, me llena el corazón de alegría. Y si no te ha gustado... Tampoco has pegado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!